Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Cada cual nosotra un curete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la fiesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Cada cual con su amor cree, tiene un puesto y una misión.